El Grupo Excursionista con Botas y Mochilas, en colaboración con la Delegación Municipal de Deportes, organiza una ruta de senderismo en la Serranía de Antequera, incluida en la iniciativa Conoce los Espacios Naturales Andaluces Caminando por Ellos. Las inscripciones se pueden realizar en el pabellón cubierto municipal hasta el próximo 15 de marzo, viernes, al precio de 10 euros. La ruta por la Serranía de Antequera discurre por un paisaje cárstico de 7 kilómetros, aunque los oficinados al senderismo podrán incrementar el itinerario inicial en 3 kilómetros más por un mar de caliza poco conocido. En esta ocasión, la ruta requiere de una preparación física mínima y es necesario contar con zapatillas y botas adecuadas para caminar y llevar agua y comida suficientes.